Para reforzar un instrumento que empodera a las mujeres de Baja California económica y socialmente, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avilolmeda, encabezó la entrega de tarjeta de violeta a 2.000 mujeres que se dieron cita en el Centro Cívico de Mexicali y especificó que actualmente más de 72.000 bajacalifornianas reciben este importante beneficio a nivel estatal. En su mensaje a las beneficiarias, la mandataria estatal reconoció el trabajo de la Secretaría de Bienestar de Baja California que encabezan el Chahualcó, Yutljauregui y Santillán para entregar apoyos que representan beneficios económicos y acceso a actividades que favorecen su calidad de vida. El programa Tercita Violeta es un programa que surge en esta administración durante mi gobierno para apoyar a madres jefas de familia, a la mamá soltera que todos los días se levanta con la preocupación y la ocupación de sacar adelante a sus hijos. El día de hoy estamos entregando 2.000 tarjetas violetas más, es decir, 2.000 mujeres madres de pequeñitos en Baja California que se están viendo beneficiadas. No están solas, sabemos que hay mucho por hacer, pero este es un apoyo que se merecen todas ustedes para tener esa tranquilidad, esa garantía que tienen, ese ingreso para poder... El programa de Tarjeta Violeta surge en la administración para apoyar a madres que todos los días se levantan con la preocupación y la ocupación de sacar adelante a sus hijas e hijos, a sus familias en general, expresó la titular del Poder Ejecutivo en el Estado. Agregó que el gobierno del Estado ha destinado recursos para apoyar a todas las mujeres tanto en su seguridad como en bienestar en general, ya que la prioridad es que se desarrollen los entornos y las condiciones necesarias para que ellas puedan alcanzar sus metas. No están solas, sabemos que hay mucho por hacer, por eso en este es un apoyo que merecen todas ustedes para tener esa tranquilidad y esa garantía. Hizo hincapié en las políticas sociales de este gobierno que al beneficiar a las mujeres, a las personas con discapacidad y a las personas adultas mayores, se convierten en instrumentos de apoyo para las jefas de familia que utilizan estos recursos para las necesidades cotidianas. Al día de hoy, en Baja California, prácticamente todas las familias que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad cuentan con el apoyo del gobierno federal o del gobierno del Estado expresó la mandataria estatal. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso, La Valdés.